Bueno, haremos una valoración de la seguridad de las fiestas, como digo han sido unas fiestas seguras con muy pocas incidencias en comparación con los grandes actos que ha habido y las grandes cantidades de gente que ha venido a participar en cada uno de los actos pero es cierto que en el día de ayer hubieron algunas incidencias de este tipo, parece que se descarta que realmente sean pinchazos como estamos viendo en otros lugares, que ha sido algún gracioso que le ha dado por ir por ahí con una maquinita para asustar a la gente y está ya la policía en ello, está investigando, parece que además tienen la pista acogida y estoy convencido de que cogerán al gracioso y este tipo de bromas de mal gusto se acabarán, de hecho en parte en la seguridad del concierto de Luis Fonsi se plantea incluso la posibilidad de colocar cámaras de seguridad para evitar que este tipo de cosas que algún gracioso quiere traer a las fiestas para manchar el buen discurrir puedan fastidiar las fiestas, pero ya digo, en principio las informaciones que tenemos es que no ha habido tales intoxicaciones ni nada más allá de algún gracioso que quiera hacer la broma después de ver la tele en el ámbito de España.